Negra a tercera, 5.65 para la segunda Atención, Bewing, negra en tercera, 5.65 para la segunda Segundo lugar, azul, Nicol, azul en segunda 8.44 para primera, Nicol, galleiro, azul en segunda 8.44 para primera, lidera vermella, baila, ventolín Menos de 2 minutos para el final 1 minuto 40 segundos 1 minuto 40 segundos para el final Cuarto lugar, blanca, 5.68 para la segunda Tercer lugar, negra, 5.65 para la segunda 1 minuto 20 segundos